El arte está en todas partes, también en nuestras caricaturas favoritas. Quédate en este video porque te voy a enseñar 30 referencias al mundo del arte en caricaturas que seguramente no habías visto. Comenzamos. En el primer capítulo de Padre de Familia, Peter Griffin se queda sin trabajo y decide ir por su seguro de desempleo. Recibe un montón de dinero y con este montón de dinero compra varias cosas innecesarias, entre ellas una escultura bastante peculiar, el David de Miguel Ángel, una de las esculturas más famosas de todos los tiempos. En la película de Frozen, Anna canta una canción que se llama Finalmente y como nunca, ya que está emocionada porque va a ver de nuevo a su hermana el día de su coronación. Ella entra como una galería de arte y uno de los cuadros que vemos es este que está muy parecido a uno que se llama El columbio de Genonore Fragonard. En uno de los capítulos más controversiales de los Simpsons, llamado La última tentación de Homero, en donde Homero supuestamente le pone los cuernos a Marsh, hay una escena en donde Homero se está imaginando a su compañera de trabajo, Margo, y esta aparece representada como una de las pinturas más famosas del pintor florentino Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus. En Pocoyo hay un capítulo bastante interesante llamado La gran exposición, en donde los personajes exploran el mundo del arte para enseñar a los niños y los personajes van a pintar varios cuadros para exponerlos. Como Pato no sabe pintar, decide robarse los cuadros. Se roba de Velázquez, La Venus del espejo y Las meninas, de Botticelli, La primavera y el nacimiento de Venus, y de Francisco de Goya se roba El perro semi-hundido, El quitasol y La duquesa de Alba de Negro. Además también aparece un boceto de una obra de Leonardo da Vinci llamado La virgen y el niño con Santa Ana. En los nuevos Animaniens hay un capítulo que se llama Los warners están presentes, donde aparecen varias obras de arte porque van a un museo de arte contemporáneo. Entre ellas está La fuente de Marcel Duchamp o El pato Lucas modelando como el pensador de Auguste Rodin, un Jeff Koons, e incluso el personaje que molestan que se llama Atena Ostankovic, está inspirada en Marina Abramovich, conocida como la abuela del performance. También aparecen varios artistas como Diego Rivera y Frida Kahlo, y en el plano de la cafetería en donde aparecen al final está inspirado en la obra de Noctambulos de Edward Hooper. En el intro de la serie Avatar La leñada de Aang, hay un plano en donde Aang está parado sobre un acantilado y se ven unas nubes a lo lejos. Este plano está inspirado en la obra Caminantes sobre un mar de nubes de Caspar David Friedrich. En Los jóvenes titanes en acción hay un capítulo que se llama Arte Real, en donde a Starfire le enseñan varias pinturas. Entre ellas están La noche estrellada o La habitación de Arles de Van Gogh, también La Mona Lisa de Leonardo da Vinci, Una tarde de Domingo de la Grande Yaté de George Herat, El Grito de Monch, La Joven de la Perla de Johans Wiermer, La Madre de Whistler de James Abbott McNeil Whistler, una pintura que parece un mondreán, y una obra de manera llamada En un bote de Argentiul. En Los chicos del barrio hay un capítulo que se llama Operación Museo. En este capítulo 3 compra un jarrón que es una copia de una obra llamada La Simiolisa Arcoiris, que está inspirada obviamente en La Mona Lisa, solo que está hecha de macarrones. Vamos a regresar a Padre de Familia en el capítulo llamado La aventura de Stuby Stuby, en una escena se ve que Brian está en el cielo platicando con Kurt Cobain, Ernest Hemingway y Vincent Van Gogh, y todos explican cuál fue la razón por la cual se quitaron la vida. La famosa Casa de Coraje, el perro cobarde, está inspirada en el cuadro El Mundo de Cristina de Andrew Wyatt. En El Increíble Mundo de Gumball hay un capítulo que se llama El Fastidio, en donde Gumball vandaliza varias obras de arte contemporáneo. Orina sobre la fuente de Marcel Duchamp y se lava las manos en una parodia de la escultura de Damien Girs llamada La Imposibilidad de la Muerte en la Mente de Alguien Vivo, solo que en lugar de un tiburón es un gato, y encima en el plano hay un cuadro que parece ser un Jason Pollock. En La Sirenita, Ariel tiene una afición por coleccionar objetos del mundo terrestre, entre ellos se encuentra esta pintura, la cual es una obra de arte muy famosa llamada Magdalena Penitente de la Lamparilla, pintada por George de la Tour. En esta escena de La Bella y la Bestia aparece un cuadro en medio de la lámpara y el reloj. Es una pintura muy famosa llamada La Joven de la Perla de Johans Wermer. En los créditos de la película Tierra de Osos, Koda pinta un mural que no es ninguna pintura rupestre, es una representación de la pintura Una Tarde de Domingo de la Grande Yaté de George Cerat. En Escandalositos hay un capítulo que se llama Historia de Dos Polares, en donde los ositos clonan a Polar. El clon de Polar se llama Chat y tiene muchas cualidades, entre ellas la pintura, ya que pinta este fresco que se parece muchísimo al nacimiento de Adán de Miguel Ángel, pero con Chat, el clon de Polar en la forma de Adán, y los escandalositos ejerciendo el papel de Dios. En Escandalosos, Panda, en un capítulo llamado El Arte de Panda, pinta varias obras de arte, pero con su amigo Charlie como modelo. Destacan dos, El Hijo de Hombre de René Magritte y El Viejo Guitarrista de Pablo Picasso. En Bob's Burger hay un capítulo que se llama Art Crawl, en donde Lois quiere cortarle la oreja a su hermano Jean para que se parezca a un artista de verdad, haciendo un homenaje a nuestro querido Vincent Van Gogh. En el anime Sora No Woto, las animaciones del intro están inspiradas en varias obras del artista Gustav Klim. En el anime mucho más famoso que el anterior llamado Elfsenlieff, las animaciones del intro también están basadas en la obra de Gustav Klim. En El Tigre, las aventuras de Manny Rivera, que claramente está inspirado en México, los nombres de los protagonistas Manny Rivera y Frida están inspirados en los artistas mexicanos Diego Rivera y Frida Kahlo. Una de las escenas más famosas en la historia del anime es la final de The End of Evangelion, la cual está inspirada en la ilustración de Karel Jolet titulada The General Sap An Angel. El creador de la caricatura A. Arnold, Craig Bartlett, reconoció que Helga Pataki está inspirada en Frida Kahlo, principalmente en esta foto de Frida cuando tenía 11 años, la cual fue tomada por su papá Guillermo Kahlo. En el anime de One Piece hay unos animales que se llaman los Unesha, los cuales están inspirados en los elefantes pintados por el español Salvador Dalí. En la casa de los padres adoptivos en la película de Hércules, se puede ver que atrás de ellos hay un fresco bastante interesante, el cual se llama La Primavera, que se ubica en Santorini, pero que bueno, no tiene ningún autor, pero sí aparece en la película de Disney. En los créditos de Lilo y Stitch aparecen varias fotografías de la familia de Lilo, y en una de ellas se puede ver que están como en el Día de Acción de Gracias. Esta es una referencia a la ilustración de Norma Rowell llamada Freedom From What, o Albie Home for Christmas. En la película de Coco Frida Kahlo es un personaje bastante activo, y aparece con uno de sus animales favoritos, su changuito fulanchan, además de un cuadro que hace referencia a varios de los autorretratos que hizo Frida, como el famosísimo autorretrato con changuito. En Blancanieves la madrastra tiene una apariencia bastante peculiar. Esta está inspirada en la estatua Uta de Naumburgo, la cual fue tallada alrededor de los años 1000 y 1050, en la Catedral de San Pedro y de San Pablo de Naumburgo. En la miniserie Más Allá del Jardín hay una escena donde Grieg y Greg están cruzando como un lago mientras Greg está remando. Dicho fotograma hace referencia a la pintura La Barca de Dante de Eugene de la Crá, tomando grit el papel de Dante al estar cubierto con una prenda de color rojo. En uno de los capítulos más recientes de Los Simpsons hacen un homenaje a Diego Rivera y Frida Kahlo, tomando mero el papel de Diego y marcha el papel de Frida. Y aparecen varias obras importantes de ellos, destacando los autorretratos de Frida como el autorretrato con collar de espinas o el autorretrato con changuito, además del mural que pinta Homero. Es un homenaje muy claro a la obra El Hombre Controlador del Universo. Y ya por último, en el capítulo de un show más llamado Beto Bullicio, Mordecai y Rigby reciben una estatua de un urinario de hielo por haber contratado a Beto Bullicio. Esta escultura está paridando a la obra más controvertida del siglo XX, La Fuente de Marcel Tucham. Yo fui Mundo, espero que este video te haya gustado, que si quieres una parte 2 le des like, lo compartas, lo comentes y todo eso, te suscribas también y nos vemos en una siguiente ocasión. Adiós.